Ah, dato interesante, dato interesante, anclado a lo que habíamos hablado en la tarde. A ver, la situación del señor Villavicencio es complicada, ¿no? Villavicencio también está muy dolido, está afectado, está preocupado. Yo creería que no debería estarlo porque las autoridades tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer su mejor trabajo y ya, y tienen que dejar que hagan su trabajo. Están recién dos días. No me sorprendería que ya salga alguna denuncia contra Marcela Holguín. No me sorprendería en lo absoluto que tengamos ya denuncias de Marcela Holguín, de alguna situación, de alguna vida pasada, de alguna cosa que hizo Marcela Holguín. Pero parece ser que el señor Villavicencio quiere quedarse solo en la Asamblea. No entiendo esta actitud. Yo soy de los que puedo discutir, pero jamás estaré a favor de quien, participando para una dignidad, quiere destrozar la institución, mermando la cantidad de asambleístas. Una propuesta que lo único que busca es destrozar la Asamblea, mermar la representatividad. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no comparto. Yo puedo discutir, yo puedo decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero lo que nunca voy a estar de acuerdo es en entrar a un lugar por voto popular y luego despotricar contra ese lugar que me está pagando y que me estoy sirviendo por simple ego político porque creo y siento que hay que menorar la cantidad de asambleístas afectando la representatividad, porque hay algo que no entienden. Y esto sí voy a aplaudir y voy a felicitar al gobierno pasado y a las leyes pasadas que le devolvieron representatividad a territorios que toda la vida fueron abandonados. Representatividad política. De ahí que hemos tenido en estos últimos años varios milagreños en la Asamblea Nacional. El doctor Rómulo Minchala, un gran amigo. Mis felicitaciones por su gestión. Me apena que no haya podido ganar de alcalde de Milagro. Me apena. Ojalá que Pedro pueda en esta ocasión asumir y darle un cambio a esta ciudad que ya ha tenido tantos años con una sola familia y que no ha visto un cambio real y positivo. Eso es para otro tema. Pero con la reestructuración de las leyes se devolvió representatividad cuando se dividieron los distritos. Y luego vimos a algunos milagreños como asambleístas. Y perdónenme, eso es orgullo territorial. Lo que el señor, por ejemplo, ya no quiere. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Todos los diputados eran de Guayaquil o de Quito. Y eso no es centralismo. Ahí, por ejemplo, para el señor Nebot, está chévere el centralismo. Qué lindo, qué hermoso la época, en esa época del Congreso. Todos los diputados y todos los que estaban en el poder político eran de Quito o de Guayaquil. Y eran de una élite determinada. La reestructuración de las regiones y circuitos y distritos hizo que milagro hoy tenga representatividad. El distrito 4, que lo lidera mi ciudad, bonita, linda, hermosa, abandonada así, tristemente manoseada, que esperamos tenga días mejores. Entonces, vota por Pedro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso. Pero el señor está muy, muy preocupado y va por todo. Póngale, por favor, el video del señor Villavicencio que quiere quedarse... A veces, no sé si es que quiere destruir la Asamblea completa o es que realmente el pana quiere nomás quedarse solito en la Asamblea, quiere ser el único asambleísta. No lo sé. La propuesta es la reducción de los asambleístas, la reducción del número de legisladores a no más de 85 o 90. Poner límites a la elección de los asambleístas, no pueden ser legisladores aquellos que tienen glosas o informes con responsabilidad penal, como es el caso de muchos legisladores que ahora están en la Asamblea Nacional. Esto deshonra a la patria. Tampoco pueden ser legisladores aquellos ciudadanos que no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos. La segunda propuesta es enterrar definitivamente al Consejo de Participación Ciudadana. Pero la constitución del correísmo, la del 2008, no permite que los narcotraficantes capturados en Ecuador sean extraditados a los de Estados Unidos. Por eso le consultaremos. A veces yo digo, no, las ideas son buenas, digo yo, no, así. O sea, uno escucha, ¿no? A veces uno quiere poner de parte también, ¿no? Uno dice, no puedo creer que no exista inteligencia en la Asamblea, digo. Y uno interioriza, ¿no? Uno también quiere dar la oportunidad y dice, ah, ok, está bien. Ah, chévere, ok. Cuando, ¡pac! El correísmo, Dios mío, límite. Ahí se daña todo. Ahí se daña todo porque pierde veracidad. Porque hay un conflicto. Pero es bien sabido que el señor no quiere al correísmo por todo lo que pasó, justificado, injustificado. Se sintió perseguido. Él tendrá sus razones. Pero no puede arrastrar a un país entero a su pelea. Es lo mismo que yo hablaba yo en la tarde sobre el egoísmo de los periodistas. Claro, él también es periodista. Que creen que su problema es del país. Ese es su problema. El país tiene problemas mucho más grandes que usted. Y nos arrastran, mis queridos amigos. Nos arrastran a eso tan feo que pierde veracidad. Pierde veracidad. Puede estar bonito. Puede estar hablando. Nosotros queremos proponer esto. Ay, qué bien. Queremos proponerlo de acá. Ay, qué chévere. Queremos un nuevo camino. Ay, qué bueno. Porque la esperanza regresa. Ay, qué chévere. Nunca más los correístas. De esa pendeja. Y no es porque uno esté defendiendo. No es porque uno esté defendiendo. Hay antecedentes. Como lo hizo Moreno. Que dijo, voy a descorreizar. Y lo que ocasionó fue llevarnos a un abismo. Entonces, hay antecedentes. Entonces, no nos vengan a decir que es por gusto. Ok, no creo que tenga resonancia la propuesta. Creo que están desesperados. Creo que son palabras al viento. Pero ya veremos qué ocurre. Pero estoy de acuerdo en que asambleístas que no tengan probidad no participen. Mea culpa. Mea culpa.